Eugy, porque, a ver, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de terrorismo, la situación que se está viviendo en la macro zona sur, ¿cierto? 30 estados de excepción, ampliados, algunos apotados después ampliados, pero la sensación de inseguridad y lo que está sucediendo en distintas calles de Santiago y de todo Chile, es que la sensación, digamos, de delincuencia, de que te puede pasar algo en cualquier parte, es brutal. O sea, te puede pasar, ponga en la portada del diario La Última Noticia, esto fue el día juez, muere conductor que fue baleado al resistirse... ¡Ay, me la sacó! A ver, póngame en la portada, por favor. Póngala, por favor, a ver. Eugy, ¿la tiene o no por ahí? A ver, lo que les comentaba, un poco lo que estaba acá en la portada, y me gustaría hablar contigo, Gustavo. Yo desconozco las cifras, las podemos discutir, Rodrigo no sí tiene las cifras, pero la sensación de inseguridad todavía está instalada, la gente ha cambiado su protocolo, ¿cierto? Llaman para la casa para que le hagan el portón, a las 7, 6 de la tarde están en distintos lugares de la capital, están guardados en sus casas, las tomas son... Tienen tomado el narco, tiene tomado muchas poblaciones. A ver, ¿está pasando algo con la agenda de seguridad, Gustavo, o no? Yo creo que los fenómenos que estamos viviendo hoy día y que estamos padeciendo, porque efectivamente ha cambiado la forma de delinquir en este país, hoy día los delitos son, no caen ningún lado, que son mucho más violentos que hace 10 años. Básicamente producto de la migración, porque hay que ser honestos, hay muchos delitos que tienen claramente un origen en la migración mala que hemos recibido. Se han importado ciertos delitos. Ciertos delitos que antes no se veían. Y poder de arma y manera. Y poder de arma, etc. Y tenemos muchos casos en términos técnicos. Ahora, este es un problema que no se resuelve ni en un año y medio, ni en dos años, es un tema donde tenemos que tener un acuerdo un poco más amplio y más grande. Y un acuerdo no pasa por penalizarlo todo o por subir las penas, porque eso no resuelve y está demostrado técnicamente en el mundo que eso no resuelve y no disminuye los niveles de delincuencia. Ahora, al igual que pasa con la educación, y solo quiero señalar lo siguiente, el proceso educativo en Finlandia ha durado 100 años. Ha sido un proceso permanente y continuo en función de un objetivo común, mejorar la educación, que es algo que nosotros no hemos sido capaces De hecho, la municipalización probablemente fue uno de los elementos relevantes de la mala educación es que las personas no tienen perspectiva para desarrollar sus planes de vida. Y voy a sacar acá a aquellos que viven en el círculo de delincuencia que efectivamente pueden volver y muchas veces se mantienen en ese círculo de la delincuencia. Ahora, más allá de eso, cuando tú no le entregas a un pueblo una buena educación y herramientas que le permitan tener un pensamiento crítico, un pensamiento racional, cultura, como la gente que pensaba que el actual sistema hace un par de encuestas atrás de un par de semanas, encuestas que decían que estaba moviendo en un régimen comunista. Entonces, solo para terminar, la sensación de ser... A ver, muchachos, arriba también... A ver, tranquilos ustedes, muchachos, porque necesito que me busquen la portada de la última noticia para llevar el tema al lugar que lo quiero llevar. Porque una cosa es la educación, pero otra cosa son los pandilleros que están ejecutando gente en la esquina. Está relacionado con todo lo que estamos viviendo. Mirá lo que dice ahí. El lema es que los cuatro pistoleros que tras dispararle a la víctima tienen otro vehículo para robarlo. O sea, esta era una persona, tengo entendido, que ve un abordazo, trata de esquivar a estos tipos... Iba en caravana con su señora... Iba en caravana con su señora. A su señora la trataron de asaltar. Ella tiró el auto encima. Se logró librar de los asaltantes. Y su marido venía atrás. Y desgraciadamente lo acribillaron. No sé si opuso resistencia o no, pero probablemente opuso resistencia. Aceleró, aceleró, aceleró. Exacto, aceleró. Y lo acribillaron, efectivamente. A ver, a ver, muchachos, ríe. A ver, cállense un poquito arriba en el suite, muchachos. Déjenme llegar el programa con calma. Porque si están gritando arriba, muchachos, imposible. Ustedes quieren que hable de delincuencia, ¿no? Quieren que hable de la portada. Entonces, tranquilo, muchachos. Está terminando la versión Lorca, después voy a hablar con la versión Pugui, pero no me empiecen a quemar la oreja, muchachos, por favor. Y por último, quiero indicar que, efectivamente, también el Ministerio Público tiene cierta responsabilidad en nuestro sistema. Hay que, uno debe pensar en la forma de hacerlo más eficiente. Claramente, el Ministerio Público y las herramientas que tienen para investigar, porque una cosa es la ley y otra cosa es la prueba. Ya, 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 ya. Sobre, sobre, sobre este tema, acá lo que tenemos... Acá lo que tenemos... De todo Chile. Este es uno de los puntos. A ver, hay 16 puntos en Américo Vespucio, que tiene 70 kilómetros. 16 puntos. 16 puntos que están considerados como puntos rojos. Este... ¿En cualquier horario? ¿En las noches? Anote. Depende, yo diría que, en general, en cualquier horario. Este en particular es uno de los pocos que está fuera de Vespucio, porque está en la intersección de Costalera Norte con la autopista central. Y es uno de los más peligrosos porque es un túnel, no sé, lo has tomado tú. Te mete ahí, claro. Y cuando sales ahí, te agarran y no puedes retroceder. Lo que pasó con este ciudadano es que su señora zafa, y él andaba armado, ¿ya? Importante. Y sacó el arma y ellos ven el arma y lo ejecutan, ¿ya? Ahora, estos tipos de acá, todo indica que son de una banda de renca, que básicamente los que roban autos están en Renca, en Quiricura, en San Bernardo. Son bandas especializadas. Entonces, la pregunta, Gonzalo, que hacemos acá es la siguiente. ¿Por qué Américo Vespucio, que es una concesión? Obvio. Con TAC, con cámara, no tiene un sistema de reacción rápida para que haya patrullas, como ocurre en las autopistas de Estados Unidos, que lleguen a interceptar a estos delincuentes y los reduzcan como sea. Obvio. Teaser, bala, como sea. ¿Por qué estos tipos que ejecutan de esa manera? Son víctimas del sistema, pues. No, no son víctimas de nada, son los delincuentes. Los delincuentes. Y lo que corresponde es que los abatan a tiros, si es que ellos ponen resistencia. Oye, Dani, ¿por qué entonces no lo hacen? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque los guardias no pueden portar armas. No, no, a ver. Salvo que sea a la policía. Los guardias de la costanera norte no pueden portar armas, salvo casos especiales. Y lo que se requiere acá es una coordinación entre la autopista costanera norte, autopista central, ni siquiera a los municipios, para que las patrullas lleguen, patrullas especiales, en tiempo rápido. Es una cosa que se ha hecho en Estados Unidos. Y tiene que hacerlo la concesionaria, pero para eso el MOPS tiene que exigir. Pero fíjate que yo he visto que, por ejemplo, en las comunas, en las condes, Providencia, Vitacura, están bien coordinados con el tema de los abordazos del auto. Lo que pasa es que ahí tienen un cuerpo de inspectores, de elite, los inspectores de Providencia, de Vitacura y de las condes. Pero si los delincuentes migran de una comuna a otra también, cuando le aplicas planes. Reducen delincuentes armados a mano, porque son comandos, son infantes marinas. No andan armados, pero están preparados. Pero nosotros necesitamos acá un despliegue rápido, Gonzalo. Pero ahí tienen otra, pero ahí tienen otra visión. Quisiera bajar un poco a datos y cifras del tema de la delincuencia. Efectivamente, Gonzalo tiene toda la razón. Acá estamos viviendo un momento histórico en materia de delincuencia y seguridad pública. Usted tiene que comprender, amigo y amiga que está en la casa, que las cifras de seguridad pública se encapsulan en el CED de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Centro de Estadística y Análisis Delictual. ¿Que lo nutre quién? PDI y Carabineros. Y el CED de la Subsecretaría de Prevención del Delito nos muestra que enero o marzo, que son las últimas cifras publicadas, el trimestre de enero o marzo de 2023, estamos en el pic de homicidio a nivel nacional, en el pic de robo con violencia e intimidación en 13 años. Homicidio, robo de violencia con intimidación. Y han bajado algunos otros delitos, como por ejemplo, robo de vehículos. ¿Y por qué digo lo anterior? Porque es importante comprender y enlazarlo con el Poder Judicial, como qué es lo que pasa con los delincuentes que son pillados. Y ahí está la clave, estimados con tertulios del panel y gente que está en la casa. ¿Dónde tiene que poner la ficha? Y aquí un senador, yo le sugeriría, esa es la faz investigativa. Porque el delito de homicidio y robo con violencia e intimidación, que son los que estamos con PIC y están ocurriendo más que nunca en la historia de Chile, si son detenidos, se van a ir a la cárcel el 100% de las veces. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial o el Ministro Público se establece que el imputado conocido, usted tiene que entender la distinción, y aquí me pongo un poco técnico, entre imputado conocido y desconocido. Desconocido es que disparan a alguien y nadie sabe quién fue. Conocido es que se sabe la identidad de esa persona. Cuando es conocido, esa persona se va a ir 10 de 10 veces que les solicitan prisión preventiva y 9 de 10 veces va a ser condenado. Bueno, el problema está con los imputados desconocidos. ¿Y cuál es el problema de los imputados desconocidos? FAS investigativa, PDI, Carabineros y Ministerio Público. En otras palabras, y en cuento corto y en fácil, si la PDI, Carabineros y el Ministerio Público hacen la pega, ese delincuente se va a ir para adentro, o incluso tiene prohibición de aplicación de beneficios. Es decir, aun cuando salga condenado, un homicida, una persona que hace un robo con violencia e intimidación, siempre se va a ir a la cárcel, porque no tiene posibilidad de que la ley de beneficios alternativos le pueda otorgar un beneficio. Suena lindo lo que dice Rodrigo, pero la verdad es que uno al final del día tiene que andar con cuidado, saber dónde toma la carretera, dónde entra. Uno anda mirando, pero toda la esquina. Es importante decir eso, porque así entendemos que el sistema judicial sí da respuesta. No, no, si está bien, pero lo que pasa es que está perfecto, eso suena perfecto, pero en la realidad, uno está en los semáforos mirando para todos lados, está preocupado. Pero en la realidad, y un poco yendo a la práctica, en la realidad, cuando encuentran a un tipo, y ven, y tienen, miran el control para atrás, tú dices, y estuvo preso tantas veces, y ahí viene el punto, y salió. Entonces ahí tú dices, no estamos, no estamos. Necesito salvar a mis auspiciadores, aguanten un segundito. Yo seguía, yo seguía, Cristian, Gonzalito. Eli, Eli, por favor. Recién hiciste una pregunta de por qué no se hacían las cosas. Gracias. De por qué no se hacían las cosas. Y uno de los argumentos súper claros de por qué no se hacen es por ideología política. A la izquierda de nuestro país le cuesta entender que la mano dura y la disciplina son partes de un proceso de orden que se debe establecer como un hecho. No solamente con una palabra, yo entiendo, Rodrigo, la teoría maravillosa de fortalecer la etapa investigativa, que entiendo, pero mientras nuestro país no genere acciones concretas de inteligencia, primero que todo necesitamos seis cárceles de alta seguridad. Segundo, que estos delincuentes, que el Poder Judicial, yo he escuchado a ministros decir que son víctimas, víctimas del sistema perdón. El que salió con una pistola, con intención de matar, con intención de quitarle el vehículo a un ciudadano esforzado, perdónenme, el derecho humano lo tiene la señora esforzada. Y el delincuente que se pudra. Porque hasta cuándo vamos a seguir insistiendo, insistiendo en lo mismo. En que nosotros tenemos que resguardarnos, poner rejas, alarmas, ojalá con seguridad en la puerta de la esquina, con cámaras por todas partes, porque resulta que el delincuente es víctima. Acá el delincuente es delincuente. Y hasta que la autoridad, y con esto termino, hasta que la autoridad, que en este minuto, esa facultad radica en el ministerio de, Rodrigo, en el ministerio del interior, facultad de poder poner el orden en nuestro país, si de eso estoy hablando. Sí, en el ministerio del interior. Entonces, la discusión es construir más cárceles. Y tal como dijo Rodrigo, necesitamos llevarnos a los delincuentes para la cárcel. ¿Y sin miedo? Sin miedo. Estoy contigo totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que la izquierda ha aprendido, en Chile y en gran parte del mundo occidental, ha aprendido que el tema de la seguridad, ya no es un activo solamente que lo puede usar en la derecha, sino también un activo comunicacional y tangible, políticamente hablando, también de la izquierda. Porque si no, finalmente pierde elecciones. Yo creo que no lo aprendí. No, pero yo creo, bueno, va a ir cambiando, es un proceso de cambio, que es largo, porque es una educación, es un cambio cultural en la izquierda. ¿Y qué necesitamos para que la izquierda se aduque con la derecha de elecciones? Bueno, mira, es súper simple, cuando tú empiezas a perder elecciones, vas aprendiendo. A golpes y borrazos. Pero hay un segundo punto también, es súper claro. Y hay un segundo punto que es interesante, ya no te vas sabiendo un poco de la disputa tangible, puntual, que es también el tema de las percepciones. También hay que decir que la derecha tiene 100 puntos activos, esencialmente, para ganar elecciones. Uno es el tema económico y el tema de seguridad. Sí, claro. El último año, ¿cierto? Bueno, que el tema de seguridad, el trabajo con la angustia y con la presencia de la angustia. Eso también hay que ser súper responsable en años electorales, como el que pasó, el que viene este año a final de año, el siguiente y el subsiguiente, hay que ser súper responsable también en el uso del recurso comunicacional, del temor de la delincuencia, del crimen, del miedo, del recurso del miedo, que es muy funcional a la campaña política. Usarlo bien, porque también, si no, al final va generando mayas de lo que tú mostraste recién. Ah, pero Leporati... Esa tragedia, el sé que es súper racional en el uso de esa manera. Explícale, Leporati. No, entiendo el punto, pero Leporati, el republicano arrasó en este proceso constituyente, porque precisamente uno de los indicadores para la gente para votar republicano en gran parte de todo Chile era un tema de seguridad. De acuerdo, pero eso es lo que tú dices, toda razón, pero eso es pan hoy, hambre mañana, porque va generando una angustia en la población que afecta a todos. No olvidemos una cosa. Llegó mintiendo. El primer gobierno del presidente... No, no mintió. El primer gobierno del presidente Piñera ganó porque la encuesta decía que el tema de seguridad... Se le acabó la fiesta. Se le acabó la fiesta de los delincuentes. Y la vuelta es generatoria. 20 minutos. Ese fue el titular. Y nos llenaron de letreros en todo Chile que se acababa la fiesta de los delincuentes. No nos olvidemos de eso. Por favor, porque es parte de la historia. Y yo comparto con Patria y honestos de que eso después se revierte, se da vuelta. Yo quisiera, en este libro, y va a ser seguramente la última intervención, decir una cosa. Primero, un mensaje a la ciudadanía. Si usted tiene la mala suerte de estar en uno de esos puntos que decía Iván, cualquiera sea en el día a día, en Cheguelau. Y no exponga a la familia ni exponga a su vida, porque lo material en la vida al final se termina recuperando. Eso es lo primero. Lo segundo, que no me gusta de todo este tema, porque el tema de seguridad siempre se centra en Santiago. Y esto nos está pasando en regiones también. Sí, claro. Muchos. Tenemos muerte, el otro día muerte en Osorno, en Puerto Montt, en el norte, para qué decir. Y ¿sabes cómo nos mide el gobierno central, todos los gobiernos centrales, por las estadísticas? No dicen, no, es que no es lo mismo Osorno que Puente Alto u otra comuna de Santiago. Claro que nunca va a ser lo mismo. Pero los niveles de percepción ciudadana de que están llegando crímenes nuevos, violentos, porque podrán bajar las cifras de algunos delitos. Pero está aumentando la violencia, la forma de la violencia. El otro día, con esto termino, el Parlamento Andino, ¿qué nos decía una parlamentaria ecuatoriana? Nos decía, ¿sabe qué? A nosotros nunca nos había pasado muertes por sicariato en el tema político. A ustedes les va a llegar pronto también. Cuidado. Bueno, nos pasó con Alessandri, con Alcalde de Samayá. Oye, llegó. Cuidado. Llegó. Alcalde de Samayá. Y eso es muy grave. homicidios por encargo. Y eso es sicariato. Y eso es muy grave. Iván, Iván, Iván. Muy bien decir que este domingo vamos a tener algo parecido a esto. ¿Se me ayuda la cámara? Este domingo, ¿qué viene? Este domingo, ¿qué viene? En Indultados, el mapa de las encerronas y las zonas más complejas que se han generado en torno a la autopista este domingo, veanlo porque vamos además a compartir las cifras a las 21 horas en Indultados. ¿Puedo que está el sheriff? ¿En Indultados? No, no, el sheriff jamás. Solo quiero decir una cosa que es importante. Profesor Rosa, más allá de mostrar lo que está ocurriendo, que lo hace muy bien Iván cada vez que expone estos temas. Un compañero, gracias. Es súper relevante también hacerse cargo no solo de mostrar lo que está pasando sino que también de tratar de tener alguna idea de cómo proponer una solución. Porque la verdad las cosas que no nos podemos quedar en el relato catastrofista que genera miedo en la población sin señalar o sin indicar cuál es la solución. Absolutamente. Y cuando digo la solución, la solución de quienes tenemos visiones distintas. Nosotros tenemos una visión respecto a la seguridad, creo que a mi modesto punto de vista yo creo que el gobierno, nuestro gobierno o mi gobierno lo ha hecho relativamente bien considerando todas las dificultades que hemos tenido en la instalación. Y la derecha, y la derecha, después de dos años estamos hablando de instalación. Y la derecha en los dos gobiernos, porque esto es un proceso que va increchando. Es responsabilidad no solo de Bachelet 1, de Piñera 1, de Bachelet 2, de Piñera 2. Creo que es una responsabilidad y ha sido una deficiencia del Estado y de todos los gobiernos que han asumido la presidencia y la dirección de este gobierno o de los gobiernos, los distintos gobiernos. Y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo en las bases centrales. Y por eso, Iván, yo creo que es importante dar ideas, porque finalmente yo creo que eso es lo relevante. Yo creo que podemos confluir en ideas y las ideas son buenas vengas de donde vengan. La idea es aplicable siempre. Absolutamente de acuerdo. Yo lo que quería plantear es que no se nos puede olvidar que el primer rol y el mínimo y un poco aquí para decirle a Cristian porque las campañas efectivamente se concentran en la seguridad porque el primer rol y el mínimo base del Estado es garantizar el orden público. Es más, esa es la razón por la que le entregamos el monopolio de la fuerza. Esa es la razón por la que decidimos como seres humanos en algún momento crear el Estado. Porque antes de eso primaba la ley de más fuerte, así de simple. Entonces inventamos el Estado porque es una invención humana, el Estado no es un dios, es una invención humana, que si no da ese mínimo no tiene razón para cobrarnos impuestos. Así de simple. O sea, si el Estado, esto es tan grave como si el Estado no logra el orden público y aquí que se la tomen en serio porque si no logran ese mínimo nosotros tenemos derecho a una rebelión tributaria. Así de simple. Nosotros no deberíamos pagarle impuestos a un Estado fallido. Así de simple.